Hola a todos, el objetivo con este video es que continuemos con este artículo del CEPIDAR, Planificar el desarrollo de Casperino, Griner y Rossi, julio del 2011. Vamos a ir a ver la parte de América Latina, el punto 2.3. Bien, recuerden que todo lo que es América Latina lo estamos viendo junto con el texto de Lira y el texto de Ley Balavage. Van a ver que algunas de las cosas que se plantean acá son nuevas y otras están en simultáneo con lo que planteaba Lira y también con lo que va a plantear Ley Balavage. Acá vemos la participación de la CEPAL en la planificación en América Latina, poniendo énfasis en un análisis situacional que tenga en cuenta el punto de partida. El punto de partida en América Latina viene dado porque la industrialización surgió como respuesta a la crisis de 1930 y a la Segunda Guerra Mundial, que interrumpió el suministro de bienes industriales a los países de América Latina y se inició un proceso de sustitución de importaciones. Esta ISI, Industrialización por Sustitución de Importaciones, fue combinada con políticas cambiarias y comerciales proteccionistas. En la Argentina, Brasil, Chile y México, también se da la característica que fue llevado adelante por gobiernos militares de corte nacionalista. Esto se puede discutir un poco, no tengo interés en entrar en discusiones con el texto, pero digo, en la Argentina la planificación casi no fue llevada adelante por gobiernos militares. Después de la historia de la planificación en América Latina, vamos a ver la historia de la planificación en la Argentina, pero como ustedes ya saben de historia económica, en la Argentina el único gobierno militar que llevó adelante la experiencia de planificación fue el de Honganía. El resto de los gobiernos militares no lo hicieron. Bueno, es cierto que buena parte de la experiencia de planificación en la Argentina fue llevada adelante durante los gobiernos de Perón y que Perón era militar, pero no podría ser un gobierno militar. Y me queda también alguna duda respecto de Chile, ya que justamente fue con el gobierno militar de Pinochet que se interrumpe la planificación. La planificación fue llevada adelante por el gobierno de Salvador Allende. Bueno, acá tenemos la definición básica de los ciclos de Stop and Go, que están extremadamente vinculados con la idea de la sustitución de importaciones, y es que si no se prevé una expansión de la exportación de productos primarios, entonces tarde o temprano terminás con un estrangulamiento. Bueno, esto también compartido por Lira e indiscutido, la planificación en América Latina entiende la necesidad de un cambio estructural y que ese cambio estructural lo tiene que llevar adelante el Estado. A diferencia de lo ocurrido en Asia, la planificación en América Latina atendió los aspectos sociales y hubo una mejora en las condiciones socioeconómicas de la población. De vuelta, en coincidencia con Lira, a partir de la década del 70 aparecen más gobiernos neoliberales que le dan menos lugar a la planificación y aparece un componente adicional en el texto de Lira. De Lira se mencionaba la consolidación de gobiernos neoliberales en América Latina, pero acá aparece un componente más interesante y es la crisis de la deuda externa en la década del 80. Esta crisis exigió medidas de ajuste fiscal y de estabilización a los gobiernos que redujo el margen de acción para políticas en el marco de la planificación. Bueno, con esto está el texto de Cefiar y recuerden que América Latina lo vemos en simultáneo con Lira y Leyva Navaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!